Hola Dolphins fans, mi nombre es Agustina y soy una de las porristas internacionales para los Miami Dolphins. En el programa de esta semana tendremos las últimas noticias de OTAs y los novatos participarán en un proyecto comunitario. Esto y mucho más en esta edición de Dolphins Internacional. Tres semanas de actividades organizadas por el equipo están completas para los Miami Dolphins con el día 10 terminando ayer. Los chicos terminaron muy fuerte mientras que la práctica estaba dentro del bubble por tercera vez consecutiva. De los ejercicios individuales a los periodos de equipo, los jugadores aprovecharon al máximo cada OTA para mejorar. Ahora tendrán unos días para descansar antes de dirigirse al minicamp. Ahora, mientras el equipo ha estado ocupado en el campo, la clase de novatos tomó tiempo para participar en un evento de Rebuilding Together Broward para AMI Kids the Greater Fort Lauderdale. Cada uno de ellos lanzó a renovar un área de almuerzo para los niños, actualizando la cancha de básquetbol y echaron mulch en las zonas comunes. Esto marca la tercera vez que los novatos han estado activos en la comunidad del sur de la Florida desde que llegaron a principios de mayo. Dolphins fans, con audiciones finales, este fin de semana es casi la hora de averiguar quién será el próximo grupo de Miami Dolphins Team Leaders. Finalistas como yo estamos usando estos últimos días para prepararnos antes de que lo pongamos todo en el escenario delante de los jueces. Mientras tanto, usted puede ser parte de la selección del equipo de este año. Visite Dolphins Team Leaders.com y vote sus 5 mejores favoritos de una variedad de damas con talento. Vote hoy y esperemos verlo el domingo en el Hard Rock Live. Bueno, esto es todo lo que tengo para usted esta semana. Si quiere ver episodios anteriores, visiten Miami Dolphins en su canal de YouTube. Quédense con nosotros para más noticias y acceso a los Miami Dolphins. ¡Go Finns!